Bueno amigos Fiebrú, un abrazo, un saludo a toda esa gente que se está conectando aquí viendo este video, en esta ocasión me encuentro con el inspector de la pista de Sanidad, debidamente certificado en Echerey, Jimmy, ¿verdad? Jimmy, gracias por recibirnos aquí. Un placer, un placer. Me trae aquí una iniciativa que tiene la pista de Salinas, ¿verdad? Sale de varias reuniones que ustedes han tenido y me interesa mucho llevarle a los amigos corredores la nueva idea que está implantando la pista de Salinas sobre una inspección anual. ¿A qué se debe esa inspección y de qué se trata? Bueno, primeramente buenas tardes a la fanática del deporte de aceleración. Mira, eso viene ya que el volumen de carro ha subido tanto y las líneas de inspección pues a veces son tan y tan largas y para que ese corredor pueda aprovechar ese tiempo y quitarse ese estrés de tengo que llegar a la pista temprano, tengo que ubicarme, tengo que bajar con el carro, tengo que meter la carpa. Bueno, pues luego de varias reuniones con Ramón López, pues vinimos con esa idea de cómo podemos hacer una inspección anual evitando que ese corredor regular que viene mucho a la pista evite ese estrés. Y salimos con esa, vamos a hacer una inspección anual. Tremendo, pues nos sentamos, evaluamos, vimos los puntos. Lógico, esto es algo que fue avalado por la NCHR y que tampoco fue a lo loco, creo yo, como decimos nosotros acá. Ramón se reúne con los presidentes y los jefes de NCHR y así se lo aprobaron, con unas especificaciones y con unos puntos claros. Esto no es nuevo, esto lo hemos visto anteriormente. Sí. El detalle es que la implantación trae una bendición a lo que es el flujo de carros en el área de inspección. Mi primera pregunta, ¿qué tipo de vehículo ustedes van a estar considerando para ese sello que ustedes van a estar poniendo de inspección anual? Sí, todo vehículo que cuente con las especificaciones que vienen, ese nuevo documento que le vamos a dar en tiendas, el certificado 999, que ese corredor tiene licencia de NCHR. De ahí en adelante, esos carros que entendemos como carros de competencia, lo que la NCHR dice, esto es un carro de carrera, 9.99 para abajo. Todo carro, 135 millas, tiene que ser un carro de carrera. De ahí vamos a pensar. Ok, Jimmy, mi duda es la siguiente. Cualquier hijo de vecino que corra 999 o menos puede entonces aspirar a tener ese sello de anual, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de lo que es una inspección. Sí, señor. Ok, ustedes analizan entonces que para poder dar un sello de un año, entiendo yo, que tienes que mirar entonces lo que es la fecha de expiración de los distintos componentes. Correcto. Si eso está dentro de la fecha, que cubra la fecha de inicio y la del final, ¿entonces se le concede entonces el sello? Realmente lo que se le da es una tarjetita tipo la tarjeta esta de vacuna, pues le dan una tarjeta que es un index card que va a decir inspección anual. ¿Qué costo tiene esa inspección? Nada, gratis. Es automáticamente, pasas por la inspección. Una vez tú tienes esa tarjeta de tu vehículo que fue inspeccionado, ¿verdad? Porque un ejemplo, si tenemos un ejemplo por decirlo así, que no es lo que pasa, pero si venimos en más de una ocasión o cuatro o cinco ocasiones en el mes, pues entonces ya son cinco inspecciones menos que yo tengo que hacer porque tengo entonces la tarjeta, ¿verdad que sí? Correcto, me explico para ampliar la información. Al corredor se le dan las intrusiones, él las va a leer, luego se le da un documento que es como bien parecido al index card que ellos llenen cuando se ven a inspeccionar. Este, y hay unos check, hay unos checkpoints que tiene que cumplir, ¿verdad? Siempre y cuando a la categoría de ese vehículo en específico. Si utilizamos, por ejemplo, el último que hice fue el carro de la corbeta de McTech, el vino, mira Jimmy, me interesa, le inspeccionamos, no hay problema. Buscamos los documentos, le doy las intrusiones, él la leyó, luego le doy el documento, él lo llenó y yo inspecciono el carro y empiezo a marcar, cumplió con esto, cumplió con esto, cumplió con esto, entiéndase. El famoso retenador de aceite con solvente, lo que los muchachos llaman el pamper, el famoso diaper, que ese tanque de, si es plástico, de gasolina, de combustible, tenga su ground, siempre y cuando la bomba sea electrónica, porque si es mecánica, pues no aplica, si es aluminio, pues no aplica. Todas esas protecciones que necesita el motor, que nosotros vemos, porque recuerda, nosotros nos abregamos con mecánica. Todo lo que viste, todo lo que viste, un leak down y por ende un buen futuro. Que las markers sean en brides, los muchachos saben, ellos saben, luego pues vamos a que si los cinturones, que si la malla, ok, que el paracaídas se vea bien, que los canopis se vean bien de la, el canopis que protege el paracaídas, para que esas líneas no estén partidas, no estén agritadas. Entonces vamos al corredor, todo su equipo, el casco, ese es en el 2015 en adelante, ya el 2010, ya, estamos al 22, ya venció. Eso no, no me traigas un casco de eso, porque no, no aplica, ese es en el 2015 o 2020, porque ya están vendiendo el 2020 el uniforme, si es 3-2 a 1, 3-2 a 5 no vence, pero 3-2 a 15, 3-2 a 20, vence cada 5 años, tiene que tener ese sello. Hay unos etcétera, pues ahí vienen etcétera, con unas cositas nuevas que en el charee anualmente va pidiendo, por ejemplo, ya hablamos de los pads, que son los protectores, que más adelante vamos a hablar de eso, y tan pronto él cumple, él me firma, se acabó, nos vamos. Entonces eso agilita el proceso por el asunto, en que entonces no tengo que venir necesariamente a la línea, sino que tú puedes venir y hacer una inspección random, ¿verdad?, del vehículo, verificar que está todo bien entre evento y evento, y ya de manera automática tú estás ready para darle este... Correcto, lo que agiliza eso es que el corredor viene, no tiene ese estrés de que tengo que llegar temprano, tengo que montar el carpa y tengo que llegar para no servir fila, no, él llega, monta su carpa, monta su equipo allí, y él lo que tiene que venir es completar el proceso administrativo de las firmas de la tarjeta, las pulseras, las firmas que tiene que dar, las IDs que tiene que mostrar, Sí, la tarjeta me la tiene que traer porque yo tengo que firmarlo. Sí, pero el movimiento del carro no va a ahorrar. No tiene que traerme el carro a la línea. Y por ende, la fila tiende a ser más corta porque no va a ver. Seguro, seguro, ¿no? Y es bien ventajoso para ellos porque no tienen ese apuro de que tengo que llevar el carro. Ok, vamos a poner un ejemplo que la salida de Spigüey acá, no sé, 50 eventos en un año. De 50 eventos, cabe gran posibilidad que 40 eventos no me tengas que traer el carro a la línea. Te estás ahorrando 40 estrés. Sí va a haber unos eventos que son eventos bien importantes, bien notificativos, que sí. Va a ser necesario. Va a ser necesario que traigas la inspección. Va a haber unos eventos que tú vas entero y te vas a decir, oye, me tienes que traer el carro hoy. Y va a haber unos eventos que hay unas impresiones aleatorias. Vienes, me traes el carro, te miras, digo, traes los papeles, no traes el carro. Pero a lo mejor yo voy por allí y te visito. Hola, ¿cómo estás? Compartimos un ratito y verificamos que todo esté al día. Que esté todo el orden y que todo esté al día. Y seguimos. Y entonces, de esa manera, tú le estás dando un update a la información que ya está en la boleta, ¿qué le pertenece a ese vehículo? Correcto. ¿Y la boleta es a nombre del vehículo o la boleta es a nombre del chofer? La boleta va al nombre del vehículo y el chofer. Y es un chofer, un vehículo. ¿Qué sucede cuando entonces tenemos un chofer o más de un chofer guiando una máquina? Un chofer, un vehículo. No hay opciones. ¿Quiere decir entonces que si yo tengo dos choferes en una misma máquina, ambos choferes deben tener la boleta disponible, ¿verdad? A nombre del vehículo. Sí, señor. Con eso no había problema. Ok. No había problema. Perfecto. Es importante, perdón que interrumpa May, es bien importante que los correos sepan que todo ese equipo que nosotros solicitamos de seguridad tiene que ser con fecha de vencimiento. En este caso, 2023. Licencia, sello de chasis en Echaray, los cinturones, las mallas, todo lo que venga SFI especificado con una fecha de vencimiento, 2023. Hay unos cinturones que dicen diciembre de 2022. Por lógica, los puedo aprobar porque se vencen el 31 de diciembre del 2022. O sea, que en ese caso, pues ahí flexibilizamos un poquito. Todo lo demás, 2023. Te hago una pregunta. Hablando ya de los cinturones, me llama la atención ahora mismo, incluso los prostores que están utilizando, lo que es la cinta 2.5, no la 3 pulgada, por el hand device. El hand device es 2.5 y cuando montas la que es 3 pulgadas, pues se ve over size, ¿verdad? Es totalmente legal el 2.5 el cinturón, después que sea SFI y esté bien este... Por el momento, aquí en Sarina Espigua estamos trabajando con el 3 pulgadas. Si el corredor viene y explica el porqué de ese cinturón pequeño, porque el hand device es molesta, verificamos las especificaciones y si es SFI approved, nos vamos. Sí, son SFI, los chasis en protocolo, que están utilizando fino por el hand device. Al ser no tan ancho, pues no incómoda tanto en el cuerpo. Lo que no queremos que confundan... Están bachando el hand device con el cinturón. No hay problema con eso, eso está en el libro, está escrito blanco y negro, no hay problema. Si hay problema, me están viniendo corredores que me están poniendo cinturones y uno el draste a los carros, ¿ok? Y ahí sí hay problema. Ah, porque el color es bonito, porque se ve bien, porque el corredor es flaquito. No, no. Tienes que te poner las especificaciones. Tienes que cumplir con las especificaciones. Hay una duda existente. Muchas personas están llegando a este deporte nueva y desconocen. ¿Por qué un cinturón se vence? Sencillo. Esos son una atadura amarradura, ¿verdad? Son una tela que está amarrada. La SFI descubrió que eso poco a poco se va soltando y pierde la seguridad. Cabe la posibilidad que si ese corredor tenga un choque y ese cinturón ha pasado a los dos años, falta. Y es lo que no quiere, que sí ha pasado. Por eso es que viene ahora cada dos años. Simplemente eso. Eso viene amarrado, todas esas cosas duras vienen amarradas y van soltando, se van estirando. ¿Qué tan cierto hay que el aditamento este antifuego también se vence y no pierde, se va desmereciendo? Correcto, lo mismo. Todo eso se va acá a través del año, se va. Por eso es que ellos especifican, cada dos años vamos a cambiar los cinturones. Mi pregunta ahora es, con esta nueva disposición de la NHRA, de poner los famosos pads en lo que es el área de la jaula. Vine aquí y estuve contigo en un día de inspección, que por cierto te felicito, hiciste un trabajo excelente. Sé que fueron días difíciles, 45, 50 carros diarios, una loquera. El asunto del atraso de la pandemia, creo que tuvieran un tapón ustedes de mucho trabajo aquí. Pero qué bueno que pudieron hacer todos los carros que llegaron. Pero entonces estamos viendo que el inspector de la NHRA estaba como que bien estricto. Bien estricto. Bien estricto en esa vuelta. Cuéntame cómo es el asunto de la instalación de los pads. De hecho, perdóname, ¿es obligatorio desde qué número en adelante o es...? 9.99. De 9.99, no importa. No importa. Es por front wheel drive, real wheel drive, small block, big block. 9.99. 9.99 para abajo, gente. De 9.99 para abajo, tu jaula tiene que estar cubierta con pads. Eso es así. Voy a ir un poquito más allá, Mike. Eso ya se estaba trabajando ya desde el año pasado. Ya cuando los inspectores de chasis vinieron, perdón, abril o mayo y luego en agosto, ellos empezaron pidiendo los famosos lateral support, que son las almohadillas estas. Porque, sí, aquí los muchachos están corriendo unos carritos que ellos le llaman las famosas cajas de zapatos. Tienen que hacer los chasis un poquito más cortitos para poder meterse adentro del carro, porque el carro es pequeño. Y para ellos compensar esa seguridad, empezaron a pedirle eso. Se le explicó. Definitivamente eso era para las categorías pro, pro stock, entiéndase, fonical, non-fuel, es reglamento obligatorio. Ahora es todo. Pero por alguna extraña razón, hasta 99, todo el mundo es igual. 9.99. Todo tubo donde el corredor, el casco del corredor, tenga contacto, tiene que tener un pad SFI 45.1. Estás queriendo decir que la mejor manera de que un dueño de vehículo pueda saber en dónde o hasta dónde necesita pads, es simple y sencillamente ubicándose en su butaca, moviendo su casco y todo tubo que su casco pueda tocar, tiene que estar forrado. Tiene que estar forrado. Esa es la manera de tú saber cómo tienes que hacerlo. No solamente el NL Charay, todas las demás compañías, por decirle el nombre, que están trabajando con lo que es el automovilismo, le están siguiendo a los corredores. Los circuitos, los circuitos siempre toda la vida lo han tenido. NASCAR, NASCAR lo pide por todos lados. Yo lo estaba pidiendo, o sea, que esta gente de SFI Foundation de 1978, que ellos abrieron su compañía, ellos están apretando más y más y más. Cada vez que pasan accidentes, piden más cosas, lógico. Pero eso es lo que tú diste, eso es lo correcto. Ese corredor se sienta, se pone el casco, hace la vuelta, busca aquí, busca allá, donde quiera que ese casco haga contacto, tiene que tener un pad SFI 45.1. Perdóname, si ellos le ponen el 45.2, que son las famosas almohadillas. Son las almohadillas, son las tres individuales, que van en los laterales y en la parte posterior. Correcto. Pero aún así, en el tope, los pads son necesarios. Sí, es lo ideal, es lo ideal. Sí, sí, el muchacho le están poniendo, por ejemplo, esta gente de PMS, están viniendo los carritos y están viniendo con eso. El 45.2, pues viene un poquito más costoso, se lleva más profesional. Sí, con 700 y pico de dólares. Sí, viene con sus clamps, viene a la medida, porque tú tienes que llevar el carro a la medida, el otro no, tú lo compras por cada dos, tres pies, lo cortas donde es. Eso está hecho de foam, tiene unos acrílicos, tiene un juretano, es bien fácil de doblar y tú acomodar. Es bien económico, depende de cuántos pies tú compras, 25, 30 dólares, sabes que no es algo bien costoso. Igual más allá, perdóname, Mike, voy a ir más allá. La SFI y la N-Charif empuja de que el corredor no solamente le ponga los pads al cage, donde quiera que tu cuerpo toque la tubería. Eso es lo mismo que te quería preguntar, porque si vemos en la mayor parte de los accidentes que impactan la valla lateralmente, casi siempre la rodilla sufre por la X. O sea, ¿por qué entonces no poder cuidar y añadir un poco más de seguridad a lo que es todo lo que tu cuerpo toque, que detuvo, tú me entiendes? Eso, ellos cubrieren. O sea, que de más, nunca está de más. No, oye, los muchachos llegan a la línea, yo le digo a los muchachos, mira Jimmy, yo le puse esto, 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 pero le puse esto, yo no tengo problema que me le pongas más, yo voy a tener problemas cuando me le pongas menos. Si tú quieres ponerle tubo a todo el chasis, mejor para ti, es más seguridad para ti, tú lo acabas de decir. Se dan en el costado, oye, están las costillas, hay unos órganos ahí, se dan en las piernas, las rodillas. Caminando cojo, ¿por qué? Porque me dio un cantazo en el... Ponle, ponle, no hay problema, eso es tuyo, ponle, eso es tu cuerpo, tú eres el que estás montado ahí. Jimmy, no va a haber ningún tipo de contemplación para ningún vehículo que corra el 9, 99 o más rápido. Tienes que tener los packs. Sí, señor, así es. No hay break. No hay break. No hay break, tiene que tenerlo. Esa violación es tan grave como llegar con un cinturón vencido, como llegar con un uniforme vencido, ¿sabes? No es que tú vas a ir allí. No, no es que me faltan, no, tienes que tenerlo. Y estamos trabajando con eso desde el 2020, o sea, desde el 2020 que las certificaciones las estamos orientando. Por eso, lo que pasa es que cuando entramos en el asunto pandémico, las inspecciones se afectaron, todo se atrasó, no todo el mundo está enterado, ¿verdad? De esta nueva situación y posiblemente te lleguen allí. Mira, pero yo no sabía nada. Sí, sí. Porque precisamente pueden tener un vehículo que su fecha de vencimiento sea en uno o dos años y no tiene que pasar por el proceso. Pero no por eso. Llega a dos, claro. Exacto. No por eso no te puedes evadir de la responsabilidad. No, ya estás a altura, de verdad, Mike, ya estás a altura, los muchos tienen que ponerse al día. Lo que estamos pidiendo es seguridad y la seguridad no es para mí, es para el que está montado ahí. Y el que está montado ahí tiene que pedir más. Hay un detalle bien importante que lo quiero tocar para estos amigos que están llegando a la fiebre hoy o simple y sencillamente pues no tienen el conocimiento de lo que hay. Se habla mucho de un sello de inspección. La naturaleza de tú tener un vehículo de carrera y de tú fabricar un vehículo de carrera, el principio, me puedes, ¿verdad? Este, me puedes corregir si estoy mal. El principio de la fabricación siempre es qué número tú quieres correr. Correcto. O sea, tú no puedes comprar. Quiero correr más rápido. O sea, tú tienes que decir, ok, ¿en dónde yo voy a empezar? Yo quiero correr tantos segundos. Ok, para tantos segundos, esta es la seguridad que tú necesitas. ¿Por qué es necesario, ya dejando ese principio bien, 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 que es el básico para tu fabricar, ya dejando eso, ¿por qué es bien importante la renovación de ese sello? Primero que todo, la seguridad del corredor. Los muchachos tienen que entender que cuando usted pasa por ese proceso de inspección, es la seguridad del corredor. Ese chasis, cada tres años, porque ese sello vence cada tres años, hay que verificarlo cada tres años. Y si es pro, dura 365 días. Estamos hablando de los famosos dos lamer, ¿verdad? El de cinco segundos, que ya viste que pasamos por este proceso, que vino un carro que sí, se le hizo. Sí. Eso estuvo muy, muy interesante, el Big 21. Todo cambia, anualmente cambia, diariamente cambia. No es hasta que pasan cosas que se supone que no pasen, que entonces hay que hacer unos cambios. Desde 2019, 2020 hubo muchos cambios en lo que fue la construcción de los chasis. Los inspectores, como tú lo dijiste ahorita, vienen más estrictos, verifican más, vienen con mejores equipos, vienen pidiendo más tubería en Cromoli, o lo que se conoce como maestril, depende de la categoría. Ellos ven la soldadura, que sea realmente Cromoli. Eso me llamó mucho la atención, porque hubo una Civic, que por el tipo de soldadura que tenía, el inspector tuvo argumento. No, dijo que no. Y que no, y que no, y el muchacho fue, hizo todas sus reparaciones y eventualmente, pues pasó la inspección, porque se mejoró lo que había, el tipo de trabajo que había. Yo entiendo que es bien importante que a la hora de tú escoger un chasis, un fabricador, pues pienses, porque ahora mismo tú estás gastando 3, 4 veces lo que pensabas gastar, ¿entiendes? Por reparaciones, cuando ya era una fabricación de un chasis, vámonos y se acabó el evento, ¿me entiendes? Y ese ejemplo es bueno traerlo, porque la fabricación es importante. O sea, una vez llegas aquí, es un problema, que tú llegas con la esperanza de tener un sello y te vas con las manos en el bolsillo y jascándote la cabeza. O sea, deben, el libro de reglas deben de tenerlo, deben siempre adquirirlo todo corredor que está corriendo rápido 999, todo carro 999 bajo que se considera un carro de carrera. Ese corredor debe tener ese libro, leerlo, te habla de los chasis, te habla de la soldadura, te habla de las dimensiones, te habla de qué materiales vamos a utilizar. O sea, el sello en el chasis, aparte de que ellos saben que eso le da un valor increíble al vehículo, te estamos certificando que ese chasis que tú estás ahí, ¿cómo? Cumple con los requisitos, a cada categoría en particular, entiéndase, 850, 750, 6.0 o el famoso 2 lames que es de 5 segundos. Que tú tienes todo ahí, que la Neshare te está certificando de que eso que tú tienes ahí es lo que necesitas para tu vida. Sácame de una duda, si tú certificas, si tú certificas, ¿tienes 999 hasta cuánto? El primero es 999, 850. 850, tú puedes correr, tú puedes correr 849 con ese chasis. No. ¿Qué se supone que pase con esa violación? Pues automáticamente tienes que detener el carro y tienes que buscar la manera en que tan pronto llegan los inspectores, volver a certificar. Eso es bien importante, ¿verdad? Sí, sí, perdón, siempre le damos la opción al corredor que corriste 849, vas a tener que regular porque no puedes conocer menos de eso. Perfecto. Si corre, oye, cabe la posibilidad de que viniste, ajustaste, apretaste, diste el palo como decimos nosotros, ¿verdad? Oye, te vas contento, rompiste tu récord, mejoraste en la máquina, pero nos vamos a sentarnos a hablar. Tienes que regular porque tú estás certificado hasta 850. Volviste, hiciste lo mismo, ya hablamos contigo, o sea, hiciste lo mismo, bajaste el mismo tiempo o menos, te expones a unas transacciones disciplinarias. Tienes que detener el vehículo. Tienes que detener el vehículo y te expones a que la pista te suspenda 30, 60, un año, indefinidamente, hasta que certifique, ¿sabes? Es una, queda claro que violentar el número del sello es una violación a la regla. Es grasa, es violación a la regla, punto. Es una violación a la regla. Punto, no puede. Muy bien. Para eso, perdóname, el sello que se está dando, si es hasta 850, es porque tú puedes correr, 850. Corriste 849, rompiste la regla, punto. Muy bien. Otra cosa que me llama la atención también es que estuve leyendo en NHRA y de alguna manera el NHRA excluyó a cierto tipo de vehículos estos exóticos que ya están corriendo de dealer 9-9. Una pregunta muy buena. A mí me interesa que hablemos de eso un poquito para dejar claro, porque tú tienes un vehículo de 130 mil, 150 mil dólares, con unos tubos en cross-molly por dentro, eso pues desmejora el precio de lo que es el vehículo. Ese vehículo viene ya con unas especificaciones para tú tener un top speed y cuenta con una seguridad. NHRA tomó eso en cuenta y aplicó un cambio, háblame de ese cambio. Pues si el vehículo sale de fábrica con esas especificaciones, pues sí, le vamos a pedir la protección. Perfecto ejemplo, el Demon, un Yenco, que ya vienen corriendo, es un race pack, ¿me entiendes? Estos carros este... En caso del Yenco nuevo ya viene con sus tubos y todo eso, pero el nuevo, el nuevo... El carro este Tesla, aquí trajeron un carro Tesla corriendo 9-1, 150 y pico de millas. El carro fábrica, lo bajaron, lo trajeron, por la calle, lo estacionaron allí, 9-1. Entonces, ¿hasta qué punto NHRA tiene abierta la opción de analizar? Pues realmente, Mike, la NHRA no me ha hablado de números todavía. Ellos no han puesto un tiempo, un millaje definido todavía. Sí, hablan de unos vehículos en específico, ¿verdad? Que vienen con esas especificaciones de fábrica y vienen a correr duro. Un Lamborghini, un Bugatti, esos carros exóticos, un McLaren, esos carros vienen. No obstante, en el caso de CETE en la que vino aquí, el corredor tenía todo su equipo de seguridad. O sea, entiéndase, tenía su uniforme. Claro, no me vas a llegar aquí en unos monos chanclas metedeos. No, no, no. En unos maones, en una camisa de marrillo y vamos a darle. No, no, no. Con un casquito, a ver si cojo 13. De OT, no, no, no. El muchacho que estaba corriendo el carro vino con su uniforme 3-2-A5, full, no era doble pieza, era full. Tenía sus botas 3.3, guantes 3.3. Tenía su casco, tenía su hairnet retainer, ¿verdad? Lo que los muchachos le llaman el hand device o el hard neck, que realmente el nombre es el hairnet retainer. Vino con todo, tenía su equipo de seguridad. El carro corre eso, pues, pero vamos a coger un poquito porque fueron cosas nuevas para nosotros. Hasta que ahora la NHRA se expresó. La NHRA ya se expresó, quiere decir que en un futuro próximo van a haber ciertas libertades y ciertas regulaciones para ese tipo de vehículos. Para ese tipo de vehículos, no obstante... No ha bajado esa información todavía, ¿no? Sí está en el libro, pero la NHRA no la ha especificado. No obstante, hay unos carros, eso digo, que están viniendo, que sí, de 9.9 para abajo, nosotros le pedimos que tenga roll ball. Y los muchachos saben que tienen que poner roll ball. Hay unos McLaren, que ya tienen roll ball. Hay unos Lamborghini, un Lamborghini blanco que es de unos muchachos que vienen regularmente a estos carros, a estos eventos exóticos. Tienen sus tubitos. Tenemos unos Supra, que ya están corriendo para allá abajo duro. La mayoría de los Supra, sí. Están corriendo ya a 9.7, 9.8. Ellos tienen su roll ball, porque le seguimos su roll ball. Unos Mustang corriendo durísimos, 9.99 para abajo. Le vamos a solicitar roll ball. Y vienen unos roll ball específicos para esos carros. Sí, que es un mounting kit que uno altera, no alteras mucho. Lo que los muchachos llaman en la calle bolton. Lo que ellos llevan bolton, pues un bolton. Mira, yo necesito unos roll ball para este carro, de este modelo. Y eso viene, abrimos, eso lo montamos tú y yo con unas herramientas en casa. Porque eso viene bolton. Perfecto. Oye, Jimmy, de verdad que te agradezco un montón la oportunidad que me diste de poder aclarar ciertas dudas, ¿verdad? Es bien importante que esas personas que nos están viendo ahora, que tienen un futuro, ¿verdad? Practicar este tipo de deporte que tienen. En el futuro tienen planes de fabricar un vehículo, orientarse bien desde un principio. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque no incrementamos los gastos. Vamos a gastar solamente una vez. Nos gastamos cinco veces arreglando algo, volviendo a romper, arreglando y volviendo a romper. Porque pensaba correr 9-9 y terminé cogiendo ya 8-3. Que son muchos los ejemplos, ¿entiendes? Cambié el turbito, monté uno más grande y ya estoy cogiendo un segundo menos, ¿entiendes? Entonces es bien importante que podamos expresarnos, ¿verdad? Y te agradezco el tiempo que me estás dedicando. Justo estamos. Esta es la primera de muchas. Esperamos que sí. Vamos a tener, vamos después, vamos a coger unos tópicos, ¿verdad? Para poderlos tocar, para seguir entonces orientando a todo el público que llegue ready y a lo que es la pista. Sí, los muchachos, de verdad, siempre le decimos. Nosotros pregamos en la niña, ellos saben. Allí estamos el compañero Ángel Filomeno y yo. Está Omarcito, está Gregory que está trabajando con nosotros, el mismo director de evento, Ramón López. Gregor está inspeccionando muy bien. No, este... Está haciendo un excelente trabajo. Y solo, a veces está allí batallándose con los cangres. Sí, sí, este... No, Gregory, esto ya se lo dije que lo solicitaba porque va bien. Va bien esa idea, que trabaje. Oye, no lo sabemos todos, yo no me lo sé todos. Mike, a veces tú me llamas. Mira, Jimmy, te acusión. Mira, dame un brinquecito. Porque el libro es mucho, inclusive la NHRAI te dice que cuando tú vas a certificarte para esta licencia, es Open Book. Porque es tanto... La NHRAI no quiere que tú te aprendas el libro de memoria. Lo que sepa es cómo tú trabajas con el libro cuando necesitas saber algo. Y cómo explicarlo, exacto. Correcto. Los muchachos que estén al día, es su seguridad. Ellos son los que están montados ahí. Tenemos unos cuantos corredores que están corriendo unos cuantos carritos rápidos. Ya los carros, hemos visto que la tecnología es demasiado. ¿Cómo va la inspección anual? ¿Va bien? ¿Está todo el mundo enterándose? ¿Está todo el mundo cooperando? ¿Está todo el mundo... Están bien interesados. Yo espero que con esta entrevista, pues ellos vayan un poquito más. Vienen con la preocupación. Estamos empezando el año. Pero realmente la hemos visto un poquito aguantadita. Mal contado, como dos o tres hayan pasado la inspección completa. Sé que el Jenny Luz lo ha pasado completa. Eso está muy bien. Porque también empieza de una manera selectiva. Pero todo el mundo se contagia. Yo quiero ponerme el día. Sí, ya tengo el Jenny Luz, ya tengo la corbeta de Mectex. Tengo un Mustang que ya hizo... Ese fue el primerito, el Mustang fue la inspección anual completa. Él corre la categoría Super Pro. Sabes que tampoco son de estos carros 6, 7 segundos, 5 segundos. Él corre Super Pro, es un corredor de estos regulares y... Jimmy, esa inspección está disponible en cualquier momento que yo llego a la pista para hacer mi inspección. ¿En qué momento? En el momento lo hacemos y llenamos la boleta y todo el mundo... Sí, señor. Llegaste a la línea. Mira, Jimmy, me interesa la inspección anual. No hay problema. Tranquilo. Apunto tu nombre. Terminamos el proceso. Tan pronto yo termine el proceso de inspección, vas ahí y te visito. Y te visito y se hace. Te visito. Aquí está el documento. Vamos a chequear. No obstante, ya yo te chequeé allá. Pues allí chequeamos un poquito más. Hay unos famosos etcétera. Y esos etcétera hay que apretamos un poquito. Pero hasta ahora, todos los que han venido, están muy bien. Jimmy, te agradezco la oportunidad. Así que, amigos, Fiegro, conté al día. Estamos hablando de este tema de seguridad. Con una sola cosa en mente. Y es que en cualquier accidente tú puedas sobrevivir. Y como yo digo, que el lunes puedes llevar los nenes a la escuela. Llegar a tu casa. Llegar a tu casa enterito. Abrazar a tu esposa. Estar con tu familia. Disfrutaste el fin de semana con el carro. Y llegaste seguro. No importa. El carro se pegó a la valla. Lo pintamos, lo arreglamos, como decimos nosotros. Pero que ese corredor llegue bien. Que esa es la responsabilidad de nosotros acá en la salida de inspección. Te voy a agradecer que te mantengas en columna en eso. Que te mantengas allí. Y es mejor decirle a un chofer. No corras hoy. Guarda el carro. Y te espero la semana que viene. Tráeme todo. Y que él sepa apreciar que en el fondo se está cuidando una vida. Yo llevo aquí ya aproximadamente casi cuatro años con lo que es la inspección. Corredor toda mi vida. En la pista toda mi vida. Mucha gente no me conoce, ¿verdad? Porque después, cada categoría en particular. Pero yo llevo cuatro años. Y gracias a Dios al sol de hoy no tenemos problema. Brigamos con los muchachos. Se los orienta. Cuando se puede, se puede. Pero cuando no se puede, es un no. ¿Ok? Y pues, tienen que estar al día. Que consiguen el libro, que lean el libro y que estén al día. Y lo que no, que llame y pregunten, que los orientamos y ayudamos. Y todo el libro puede, de hecho, el libro debe estar disponible en el Subanichop, ¿verdad? Tiene que estar por ahí. NHRA casi siempre envía unos libros para que estén disponibles. Eso, nada. Nos mantenemos en comunicación, Jimmy. Y gracias por la atención. Y el libro, los muchachos saben. Hasta por internet tú lo consigues. O sea, que hoy en día con esta tecnología, hasta por internet tú lo consigues. Le das un download y lo tienes ahí. Mucho, la mayor parte de ellos se saben las reglas de cabo a cabo a cabo. Lo que pasa es que tratan de venderte gato por libre y no se puede. Eso es así, eso es así. Amigo, esto es un reportaje bien importante de seguridad. Aquí con el inspector Jimmy de NHRA. Te invito a que te pongas al día, hermano. Póngase al día. Te invito a que hagas todo por tu seguridad. Si tú no lo haces por ti, nadie lo va a hacer. Así que yo creo que es el momento de poner todo al día. Y que no hayan quejas ninguna ni lamentos luego de cualquier incidente. Jimmy, gracias por todo. Y continuamos con más de StreamRail.